¡Vamos, banda! ¡Boxeo, boxeo! ¡Cércatele! ¡No de distancia! ¡No de distancia! ¡Viva! ¡Bien hecho, banda! ¡Vamos, campeón! ¡Control, control! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, banda! ¡Vamos, banda! ¡Suéltala! ¡No la pienses! ¡No la pienses! ¡Suéltala! ¡Bien eso! ¡Mandame! ¡De lado! ¡Vuelta recta! ¡Frente! ¡Vamos, guardia! ¡Vamos, guardia! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no fue, no fue, yo vi. Prueba la cámara. Bueno, primer favor de este cabrón. Esto no lo van a permitir, güey. Yo a lo mejor grabo hacia abajo. ¿Quién te pegó? No, fue entre piernas, aquí la tengo. ¡Anda! De frente, vuelta recta, gancho, montaigne. ¡El boxeo! ¡No descuides tu guardia! ¡Eso! 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 ¡Eso!